Justamente en las vías de esta provincia se han adelantado diferentes operativos en conjunto entre la Policía y el Ejército Nacional en contra del combustible ilegal. A esta hora Jesús Zúñiga con los detalles adelante. Gracias, muy buenas tardes. Pues estos operativos se vienen realizando en toda la provincia de Ocaña en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Más de 3 mil galones de gasolina de contrabando fueron incautados en este operativo. En operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía Nacional se logró un duro golpe al contrabando. En las últimas horas fueron incautados a más de 3 mil 500 galones de gasolina al parecer de procedencia venezolana que venían siendo transitadas por el casco urbano del municipio de Ocaña. Realizamos plan avispa donde se logró la inmovilización de cuatro vehículos, dos tipos vehículos marca Monza y una camioneta Ford 150, la cual transportaban en su interior varias pimpinas de combustible al parecer de contrabando. En este momento se está verificando para poder esclarecer el hecho como tal si ese combustible es del oleoducto o si es de contrabando. Las autoridades han manifestado que este tipo de operativos son realizados gracias al factor sorpresa y están al tanto, pues en algunos casos los afectados por la incautación realizan disturbios en el casco urbano en rechazo a las actuaciones, motivo que enciende las alarmas en la fuerza pública. Precisamente son operaciones de relámpago que venimos coordinando con nuestro ejército nacional, con el batallón Santander, para inmediatamente poder mitigar y evitar estas confrontaciones con los ciudadanos que desafortunadamente pues utilizan este mecanismo de manifestación ilegal para poder obstruir los procedimientos policiales. En algunas ocasiones este tipo de cargamento de gasolina de contrabando es utilizado para el narcotráfico, motivo que lleva a las autoridades a iniciar la investigación para determinar si tenía este fin o si haría parte de alguna distribución comercial ilegal en el casco urbano. Las autoridades han manifestado que este tipo de operativos se seguirán realizando en toda la provincia de Ocaña para evitar el tráfico de hidrocarburos en la región. Con la cámara de Orlando Franco, Jesús Úñiga, muy buenas tardes.